La Secretaría de Educación Pública aún no tiene definida la fecha en que se realizará la tercera evaluación docente para los maestros que durante 2015 se negaron a acatar el llamado de los gobiernos estatal y federal para alinearse con la reforma educativa. El delegado de la dependencia, Porfirio Soriano Morales, se negó a precisar cuántos docentes del primer bloque contemplado por la SEP y el YEPO faltan por ser examinados y que en dado caso estarían en riesgo de perder su plaza, de acuerdo con la Ley General de Educación. No es una cifra que yo tenga presente, la manejan las autoridades del instituto y yo preferiría no hablar de cifras porque empezamos ahí con algunos problemas. El proceso en cada una de las etapas que tuvo mostró diversos aspectos que se aplicaron muy bien, en lo general fue muy bien, pero aspectos que tienen que corregirse, que tienen que modificarse y que, bueno, por ejemplo, tan sencillo como que el maestro cuando llegue esté cómodo, que cuando se traslade también sea un traslado cómodo para el maestro. No debemos obedecer a fechas que no sean más que las que impone la misma corrección del proceso. Pese a ello, el funcionario descartó que el gobierno federal, emanado del PRI, ha optado por cancelar todas las evaluaciones docentes programadas para el primer semestre de este año por temor a perder capital político de cara a las elecciones gubernamentales del 5 de junio, como acusaron las organizaciones civiles México Evalúa y Mexicanos Primero. La evaluación que viene tiene que ser una evaluación cordial, amigable para los maestros, una evaluación en la que se aprenda del proceso anterior, se perfeccione y entonces se aplique. No tiene que ver nada con cuestiones electoreras, simplemente tiene que ver con un proceso cuidadoso que debe instrumentarse. El Soriano Morales también opinó sobre el paro indefinido de labores programado en mayo por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa. Los maestros de Oaxaca no creo que tengan una diferencia respecto del ideal, que es mejorar la calidad de la educación. Entonces, dañar de esa manera a los niños de Oaxaca no está en el espíritu ni en el ideal de los maestros de Oaxaca. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.